Saban que él dice que es una señora que va a ver a una pitonisa, una divina, de estas que te he echado las cartas Y la divina le dice, su marido será alto, guapo, rubio y generoso Digo, qué bien, ¿qué hago con el que tengo? Digo, es un tío que va a la comisaría, digo, mire señor comisario, todas las noches un vecino mío me despierta cantando Sal al balcón, Teresa Digo, ¿usted se llama Teresa? Digo, no, pues no salga Saban aquel que dice que es un tío que sufre una operación de estómago muy grave Después de la operación le dice el médico, la enfermera, digo, sobre todo régimen, que coma muy poco En esto que entra la enfermera con una aceituna Un dedal de agua El paciente se lo come Y después de haberlo comido le dice a la enfermera De oiga, señorita ¿Me traerá un sillo de correos, por favor? ¿Y para qué lo quiere? Es que después de comer me gusta leer un poco, ¿sabes? Es que después de comer me gusta leer un poco, ¿sabes?